bienvenidos bienvenidas vamos a dar inicio a las misiones de pesca y esto como se hace pues nos vamos al gran oasis no me tepee porque esto lo hacemos originalmente desde el inicio del del juego hablamos con él de paso ya pasamos por el oasis y usualmente lo que se hace es hablar con él e inicia la misión saben que no va a placer con ustedes dos son dolor de huevos hay también misiones de personas que tenemos que hacer aquí en el gran desierto cuando entramos en el agua pierden el agro es algo bueno con él con el que está sobre el muelle tenemos que hablar para eso y ya tiene ahí el icono de la misión vamos a empezar les voy a dar un par de consejos para la pesca antes de así que ok normalmente nosotros estaríamos así hablamos con él no nos para ni bola en este caso lo que tenemos que hacer es agarrar la caña buscaré el manual integrado en el artefacto no es un arma será una herramienta es elástica perfecto ahora primer consejo de pesca lo que vamos a hacer es irnos a configuración nos vamos en accesibilidad entramos y nos vamos al fondo de todo aquí controles de pesca alternativos le damos a que sí es para que el forcejeo no tengamos que aplastar cuadrado a cada rato y si lo mantenemos presionado simplemente va a ser lo que tiene que hacer y con r2 también para no estarle dando al gatillo como locos porque cansa resulta muy cansado de verdad hacemos eso y listo luego para cambiar mantenemos presionado en la cruceta en las flechas del de abajo y cambiamos a a la caña le damos abajo como para usar un objeto consumible y para atrás con él le damos hacia atrás verán que en cuanto pesque yo no voy a tener la necesidad ya miren aplastamos r2 para pescar y el bicho bueno se me escapó creo que presionamos r2 comenzamos del forcejeo y mantenemos presionado cuadrado y luego cuando nos pida r2 en la dirección contraria si ven que el pez va hacia la derecha ustedes dan hacia el izquierdo si ven que va hacia el izquierdo ustedes dan hacia la derecha y r2 lo tienen presionado y luego triángulo para levantar y tenemos nuestro primer peso un pez y luego cumplen un pecerizo perdón ya con una pesca pasta ya nos hablaban qué sorpresa todos los ángeles son igual de perseverantes en todo lo que hacen te sorprende no es algo que esperaría oír de alguien que está sentado en un lugar como este después de que la extinción arruinó todo la pesca era todo lo que me quedaba los ríos contaminados de la ciudad los embalses subterráneos las costas áridas recorrí todos los rincones junto a mi querida caña de pescar francamente creo que ya me había rendido eso es pero eso fue hacia una eternidad estoy aquí hace mucho tiempo mira esa belleza el agua está limpia es hermoso el mundo entero es un basurero no se me ocurre un lugar mejor para pasar al diablo con la madre esfera antes maldecía sin parar pero si fue su voluntad lo que me trajo hasta aquí creo que puedo vivir con eso tú entiendo tienes una historia fascinante todos tienen una historia en este mundo arruinado tú también no quiero hacer suposiciones sobre los planes de un ángel pero vuelve a visitarme si te interesa la pesca en fin cosas extra porque esta misión ya se acabó pero hay una hay un par de cositas extra nos va a dar lombrices miren cuando pescamos nos van a dar puntos de pesca entre más grande el pez más puntos con esos puntos vamos a hacerle compras a este señor no te lo dije antes enseño el pescador pues quisiera lo mi herramienta suprema es una caña de pescar inusual un sedal especial o tal vez tienes acceso a un sonar secreto tienes acceso a un sonar secreto prepárate para algo muy bueno esto es un anotraje perdónenme esta es la recompensa de la misión final porque ya tengo todos los peces en mano entonces esta es la recompensa que te da él cuando tienes todos los peces cuando tienes los 25 te va a dar esto cuando tienes los bien cinco peces te da este nano traje no es una recompensa de emisión pero nos da un traje muy bueno esta es la recompensa después de pescar a todos con todos los anzuelos le dan un anotraje muy raro de verdad que es la herramienta suprema ya van a ver porque es un traje bastante cortito como les digo pescan los 25 tipos de pez y en ese momento él les va a dar esto y yo ya los tengo de la partida anterior entonces ángel el sol brilla más que nunca sigues tan relajado pero no me lo dio que te trae por aquí compra lo normal es que les dé el traje ya después cuando pesque los 25 supongo que me los dará o algo no sé con él no hay afinidad pero estos son los cuatro tipos de cebo que podemos comprarle nos va a servir para las misiones y también vende estas infinitas con puntos de pesca así que bueno adiós ahora nos vamos a hacer las misiones de pesca así que nuestra misión ya terminó como les digo contienen todos los tipos pescados este les da el traje extra en este caso no me lo dio porque ya lo tengo supongo no tendrá una variante así que muchas gracias por estar conmigo nos vemos en la siguiente misión bye